...y quienes están cursando el huello proyectual, diseño contemporáneo para técnicas ancestrales, que comenzó el 30 de mayo y que se va a desarrollar hasta el próximo viernes 9 con el apoyo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño en la Universidad Nacional de Rosario, el Centro Cultural Municipal El Obrador y la Fundación Algua. Les comento que el Zoom está siendo grabado y luego estará disponible con subtítulos automáticos en español en la plataforma de YouTube y en el canal de la Facultad. A pesar de ir haciendo intervenciones casi en su totalidad en español, habrá momentos que solo se va a hablar en portugués o con términos en inglés, sin embargo, estas traducciones van a estar disponibles a la hora de ser subidas a YouTube. Dejamos abiertos todos nuestros recursos en poder resolver las dudas respecto al idioma, ya sea en vivo o con contactos disponibilizados en las publicaciones. Esta instancia tiene el apoyo institucional de la Embajada de Portugal en Buenos Aires. Hoy nos encontramos acá con la propuesta en enfocarnos en las experiencias portuguesas de estos casos que se van a presentar. Donde se han desarrollado procesos de descubrimiento de los materiales, las técnicas y el impacto comunitario del desarrollo de piezas reversionadas a base de técnicas tradicionales de la cultura portuguesa, como en el caso de Katia y Alvio, en The Home Project y sus proyectos. Y por otro lado, también enfocarse en cómo el diseño gráfico puede respetar el proceso artesanal y transmitir esas sensaciones, como en el estudio gráfico de Joana y Mariana. Mientras que las estrategias de innovación e investigación a través del arte puede recuperar esos conocimientos y multiplicarlos, expandiendo en varias direcciones, recopilando el caso de Soraya. Nos acompaña también en esta ocasión Marta Reis, como moderadora portuguesa que vive en Porto, en el norte del país. Marta es gestora de proyectos transnacionales en el ámbito de la educación, especializada en emprendedurismo, oficios artesanales y la educación formal y la no formal. Trabajó en organizaciones sociales y proyectos a lo largo del mundo, desde Nepal, Isla Martinica, el Caribe, e incluso nos hemos conocido en un proyecto de emprendedurismo social en Grecia, en la isla Creta. Una gran amiga y una gran profesional. Hola Marta, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar la charla, el momento del workshop. No sé si se escucha bien, si podemos seguir. ¿Sí? ¿Todo perfecto? Genial. Bueno, quería... Vamos a chequear. Hola, Katy. Hola, Alvia. Bueno, vamos a comenzar. ¿Quieren comenzar ustedes, Katy? Está silenciada, te digo por las dudas. Hola. Bueno, si querés, vamos a hacer una introducción. Al principio quería comentarle un poco de la cuestión de por qué se convidaron a Joana, a Mariana, a Soraya, a Katy y Alvio, de Home Project, y también a moderarla a Marta Reis. En su momento, Marta tuvo varios hitos laborales en donde yo compartí con ella, y también trabajó en un momento con proyectos de escuelas profesionales de orfebrería, en donde se trabajaba la filigrana portuguesa, que es una gran maravilla que se desarrolla al norte de Portugal. Y para comenzar la charla, hoy yo creo que el encuentro de las artesanías, las técnicas centrales, son ejemplos maravillosos como el de Home Project, que en este caso está representado por Katy y por Alvio. De Home Project fue fundado en el 2005 por Katy Sterzheim. Corregime, Katy, si digo mal tu apellido. Está ótimo. Diseñadora de interiores, que estudió en Hanover y Milán, y Alvio Nascimento. Diseñador de producto por la Academia de Design of Eidhofen. Ambos crearon el estudio con la idea de descubrir una solución con origen. Ambos establecen sus puntos de partida como un diseño integral que explora la investigación cultural como una aproximación auténtica, fuerte y sustentable con los materiales. Katy es de Alemania y Alvio es portugués, y ambos se conocieron en el Politécnico de Milán y actualmente viven entre Berlín y Faro, al sur de Portugal. Hola Katy, un gusto. Hola, muy... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo voy a hacer esta presentación en portugués, ¿cierto? Está ótimo, está ótimo. Sí, sí, sí. Puedes hablar portugués. Si hay alguna cosa que no conseguimos perceber, o... Mas tú, haz la partilha, la conversión en portugués. Luego, esto está siendo grabado. Luego, la página de la facultad va a subir en YouTube. Y haz la subtitulación en la legendación sin problema. Sí, no hace mal. Ok. Entonces, antes de más, gracias por este convite, que fue a través de Joana Mariana y estamos muy contentos. Yo estoy hoy, sozinha, porque estamos, bueno, con muchas cosas, pero voy a hacer aquí a mi nueva cuota de Alemania via Portugal para Argentina. Muy contento. Entonces, tú ya hiciste una introducción de nosotros. Tal vez voy... A mi idea era aquí para hablar un poco. Tengo 10 minutos, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, voy a comenzar... Más o menos, más sin estrés. Yo sé que en Portugal son casi las 11 de la noche. Sí. Confío que ya dormí un años. Fue mi hora burra. Entonces, ¿qué es que... O nuestro pacuente, el álbum del sur y el norte aquí de Europa, nos comenzamos... Disculpa, solo una cosa. Falar solo devagar. Nos conseguimos percibir, mas devagar, sin estrés. Ok. Entonces, nosotros somos designers de producto y en el inicio de nuestra práctica, creamos, y esta fue un poco la nuestra partida en conjunto, o álbum y yo, tuvimos la procura de encontrar una práctica fuera de la industria. Y en esa altura, en 2004 o 2005, cuando empezamos a trabajar en conjunto, aún esta ligación entre el diseño y la artesanía, o artes y oficios traducionales, como normalmente hablamos, no gustamos mucho la palabra artesanato, y en esa altura, aún no fue una cosa muy desarrollada. No había muchas personas aquí, especialmente aquí en Portugal, a trabajar en esta ligación. Y nosotros intentamos mucho cedo, con nuestro estudio, encontrar ese camino, especialmente en el sur de Portugal, en el Algarve, de origen del álbum, y empezamos a hacer una pesquisa sobre las técnicas ancestrais, sobre la cestería, sobre el barro, todas las personas que estaban trabajando, y también las técnicas que hicieron aún parte del día a día. Las peces que encontramos no solo en las peces, en las peces, en las peces artesanías, o de los souvenirs, o de los turistas, pero también en los museos y en el día a día también, porque en Portugal todavía hay una gran cantidad de personas a practicar esas técnicas. Y esa fue un poco a nuestra pesquisa en el inicio, nosotros no sabemos muy bien cómo hablar con las personas sobre eso, no tuvimos clientes, tuvimos solo con esa idea vamos procurar cualquier cosa. Y lo que sucedió fue que en el inicio fue muy intuitiva, fue sin gran escala y sin gran resultados, pero continuamos siempre a visitar los atesanos, a visitar esos sitios y a un cierto punto empezamos a hacer proyectos en que intentamos dar casi una idea o algunas ideas, intentamos hablar con los atesanos a crear algo nuevo, pero siempre enfocados en las utilidades. Y esa fue una pesquisa de 2003 hasta ahora son casi 20 años en que intentamos encontrar nuestra metodología. Y yo quiero hoy patrullar, yo voy ahora patrullar con vos el nuestro ecran, el miro ecran, para mostrar un poco los resultados que este trabajo está generando. para ahí, voy a hacer aquí el screen share. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. para hacer aquí como siempre, no es fácil, porque estoy recordando, donde está esto ahora, un momento Google Chrome, ok, aquí está, entonces el álvio es del Algarve, es del Faro o es de otra parte del Algarve? No, el álvio es del Faro, y es del Sur, y esta fue también un poco, tal vez puedo decir esta aquí, esta no está funcionando, ¿por qué no está funcionando? Pero tú quieres que yo partilhe alguna página, yo tengo tu página como proyecto abierto, tengo origen común, tú dices, pero yo puedo partilhar, si quisieras Sí, entonces puedes hacer lo siguiente, puedes abrir el origen común Ok, aquí estamos Abro por aquí Yo tengo todo, pronto, tengo a Joana, Soraya, tengo todas las páginas abiertas Perfecto Bueno, y, entonces, solo para decir, responder a tu pregunta, si, el álvio está vendiendo algarve, y a nuestra, cuando nos comenzamos a trabajar en eso, lo que para nosotros fue muy interesante, y fue el punto de partida, Nos queríamos, estivemos siempre muy interesadas en una cosa cultural, queríamos hacer una ligación entre el diseño del producto fuera de la industria y hacer algo más social y imaginar casi en una cultura Y así, no algarve fue muy interesante porque no había industria ninguna, no había una, 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 nada de eso Y ese fue el nuestro punto de partida Y lo que nos interesa normalmente normalmente en este proyecto no es solo el desarrollo de productos nuevos, pero también de la pesquisa cultural, de la cultura material a la vuelta de una cultura y intentar crear un micro sistema en el que nosotros conseguimos, como designer, hacer piezas nuevas, pero también usar el design thinking, una palabra que no me gusta mucho, pero que trae a una red, a personas diferentes, un pensamiento creativo que podemos crear algo nuevo Y ese sitio que tu abriste ahora, o origen común, es casi ahora, después de casi 18, en este caso fueron 17 años de trabajo, nos decidimos que vamos abrir una plataforma, un sitio especial para esta pesquisa y esta recogida a través de las prácticas situadas dentro de las culturas. Y nos llamamos origen común, pronto, porque achamos que este trabajo, a través de las artes y oficios tradicionales, es algo en común. Y lo que hacemos aquí? Puedes abrir ahora un manifesto, por favor? Un manifesto? Entonces, nosotros queremos aquí producir conocimiento sobre los materiales, los tecnologías, los artefatos que vienen de una región, y hacemos este trabajo a través de varias áreas que ya voy a explicar, Pero la base de todo para nosotros es un manifiesto que después de esta pesquisa de 18 años conseguimos finalmente poner en palabras durante la pandemia. Yo voy aquí solo hablar de estas frases grandes que están aquí en verde. Hay algunos, un fío vermelho, digamos, en nuestro trabajo, y estas son estas cinco frases. Una es que para nosotros estas artes tradicionales son contemporáneas, porque son feitas hoy en día. Y esto ya muestra que aún hoy son úteis, son necesarios y son valientes no solo para el museo, pero también para el día a día de nosotros. Y la segunda frase que tenemos aquí es que el producto artesanal es bello porque es útil, exactamente esto que yo estaba a referir. Nosotros pensamos que todo lo que es feito a mano necesita tener, como por ejemplo este, un jarro en barro, una peza en corteza. Todas estas pezas que pueden ser feitas a mano son bellas porque tienen una función hoy en día en la mesa, por ejemplo. Y también están a respirar, y aquí ya estamos en la tercera frase, también son representantes de una cultura, de una cultura que tiene una ligación a una cultura material, de una región, de otras técnicas. Todo esto ya está dentro de nosotros y son prácticamente símbolos y representantes de esta cultura. Y además de eso, y exactamente por eso, porque normalmente son frutos de una región, son últimamente también sustentables. Están a respetar el territorio, el clima, son efectos, por ejemplo, los fibros vegetales que vienen de una zona, son todas cosas que no son polientes, no hacen mal. Y también son muy, normalmente los artesanos en sí, también trabajan en un modo muy responsable y en armonía con el territorio en que ellos están. Y todo es todo para nosotros, como diseñador, como diseñador, y la ética del diseño y responsabilidad del diseño, para nosotros, esta pesquisa y este trabajo con artes y oficios fue una escolha también a causa de estas frases, porque estábamos a procurar una cosa sustentable y también controlable del inicio hasta el fin. Entonces, nosotros, con los artesanos, nunca estamos a hacer más de lo que se necesita. Hacemos las piezas que son esas que son incluso encomendadas. Nunca trabajamos para una cantidad mejor, hacemos siempre las cosas muy pequeñas. Pronto, estos son un poco... Yo manifesto, ustedes pueden leer esto, también estamos diciendo inglés aquí en este sitio. Ahora, ¿qué significa esto en práctica? Ahora, Matías, ¿puedes ir, por favor, a práctica? Práctica, sí. Entonces, nosotros hicimos una... Los áreas de nuestro trabajo básicamente son tres grandes temas. Una es una pesquisa, en que, como ya estaba diciendo, estamos a pesquisar, por ejemplo, como se ve aquí en los papagayos, que son estos, al lado izquierdo, son estas pequeñas shelves, como dije, pateleiras para la pared. Son objetos que estamos a pesquisar, que tienen un valor cultural, por ejemplo, estos, ya son a nuestra interpretación, pero si vas dentro, si vas dentro, si clicas en encima, vas a ver, y vas para abajo... Ah, sí, ahora ya tienes... Entonces, lo que normalmente estamos a pesquisar son, por ejemplo, las formas como las peces fueron usadas dentro de un ambiente de casa rural vernacular. Y, por ejemplo, estos papagayos tienen una cierta curiosidad, porque fueron las peces en las casas rurales, especialmente en el sur, pero también en el centro, y también encontramos ya en Italia, tal vez también en el otro lado del mar. Estas fueron siempre usadas para apoyar una luz o también un copo de agua, porque fueron las dos cosas más preciosas en casa. Y nosotros, antes, estábamos a procurar y siempre pesquisar y recoger esas peces que normalmente son feitas para una casa individual, entonces todas son diferentes, solo algunas existen en un modo más hecho industrialmente. Y nosotros ahora hicimos una tipología, hicimos cinco formas de esas, y hicimos a nuestra colección de esas peces. Y, además de eso, en nuestra pesquisa, hicimos a base, con tantas pesquisas en los museos, un texto sobre la origen de esa peza. Y para nosotros, esta parte o este conjunto es súper interesante, que estamos a crear algo nuevo, pero ya tiene una origen por años y años atrás, y normalmente las personas ahora ya llegan y compran una peza de esas, pero también mandan fotos de una casa antigua o de un museo cuando encuentran otras pezas de esas. Y esta para nosotros es una pesquisa muy interesante. Y, además de eso, puedes también volver atrás, por favor, en la práctica. Y en esta pesquisa estamos a hacer también una, que no es esta, no, es la próxima, desculpa, que son los vídeos. Nosotros, dos años atrás, comenzamos como realizador, Jorge Muterra, a hacer vídeos que se llama Artisan's Voices, en que nosotros queríamos no mostrar esa visión muy romántico. Y ahora lo que acontece especialmente en Instagram y también online en los proyectos de diseño, ellos normalmente tienen una, o tantas veces, tienen una visión muy romántica sobre esas técnicas y también las imágenes y la lectura visual es siempre muy... tienen siempre un filtro muy escuro y están siempre mostrando los maus, como las personas están a hacer las pezas. Y es todo un marketing, un storytelling para nosotros que fue un poco disturbante. Y nosotros queríamos crear un poco una otra lenguaje a través de estos vídeos. Y hicimos eso con Jorge Muterra, que es el antropólogo de origen, y queríamos solo dar voz a algunos personajes que son artesanos. En ese caso soy hombres, pero no fue elegido así, fue para caso. Y para dar solo espacio a ellos para hablar sobre a educación, sobre el mercado, sobre la su visión, lo que el sector o como el sector hoy en día está a vivir. y eso fue, ahora ustedes pueden ver ahí, son siempre videos formados de 5 o 7 minutos, curtos y nosotros empezamos durante la pandemia a hacer con 5 o 6 videos y esperamos que vamos en breve a continuar uno de estos, por ejemplo, el primero que ustedes estaban a ver ya murió, otros son más jóvenes, por ejemplo, el Ricardo Lobos aquí, con quien ya trabajamos antes, creo que es interesante porque ellos traen una nueva visión porque lo que nosotros achamos normalmente tantas veces los académicos los diseñadores están a hablar sobre estos oficios tradicionais pero los artes en sí este grupo es muy raro que ellos también tengan una voz y están en el palco o en las mesas redondas de esas reflexiones y nosotros queremos quebrar esto un poco bueno, esta es una parte de esta plataforma origen común esta pesquisa y después Matías puedes pasar nuevamente a práctica lo que que nosotros hacemos más que aquí en nuestro sitio origen común aún no están todas están más en nuestra web web de home project estamos a hacer residencias criativas digamos así entonces trabajamos lado a lado lado a lado con los artesanos para hacer interpretacciones nuevas pero lo que está siempre en el inicio de nuestra metodología es aprender en conjunto entonces estamos a olhar para una técnica que encontramos en las oficinas de los artesanos tal vez puedes abrir aquí el barro es agua por favor también puedes entrar en el Instagram yo tengo el Instagram abierto pero no sé si Joana Mariana va a hablar sobre esto pero después hay algunas ligaciones que se puede hacer entre nuestro trabajo entonces aquí por ejemplo esta es una de esas residencias criativas en que lo que acontece después de los primeros 5 años de nuestro trabajo empezamos a tener clientes del gobierno del desarrollo regional que crearon para nosotros ya hacer no solo peces o una cosa un briefing normal del product design o design de producto pero convidaron nosotros para pensar con instituciones asociaciones de las adesiones pero convidaron nosotros para trabajar mismo con los adesiones lado a lado a lado y cuando el nuestro olhar para la cultura material y también para las técnicas que los adesiones trazem nosotros intentamos después en colaboración mismo hacer algo nuevo y aquí por ejemplo una de las intervenciones que estamos a hacer hace algunos años en las de Cabo Verde con la asociación del centro del artesanato que existe y ellos convidaron nosotros para hacer estas residencias y en ese caso fue una para más de seis semanas pero nosotros estivemos lá solo algunas semanas y el resto fue remoto en que ellos trabajaron sobre agua y filtros de agua o que la materia cultural insular que existe ahí puede ser usada para hacer una cosa para limpar agua por ejemplo y lo que nosotros intentamos siempre hacer en nuestro trabajo para dar un input para dar algo nuevo a los adesanos para olhar para lo que ya saben y repensar lo que las técnicas ancestrais traen y aquí hicieron por ejemplo filtros en una otra otra residencia que fue la primera que a Joana Mariana también hicieron el catálogo nosotros juntamos personas de varias ilhas y pronto y hacer peces que ahora estás aquí mostrar los filtros de carbón aquí esta es es exactamente encima entra agua aquí se 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 ¿cierto? Pero en este caso fue muy interesante porque através de esta abordaje tú consegues hablar sobre muchas cosas que por ejemplo en una ilha que no 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 doce para consumir y todo va ser importada nosotros tenemos fotografías en que tú ves un barco enorme que trae agua en garrafas de plástico para esas ilhas y tú pensas con esos problemas todos que hoy en día tenemos y sabes que ellos tienen barro y conseguen tal vez hacer una limpieza a través de estos sistemas como es que tú en un momento cuando tú introduces en una en una una residencia solo con seis o diez personas consegues abrir una nueva lectura sobre una cosa que tantas veces es un poco redrogate o las personas pensan que es una cosa del pasado pero no es tenemos todo en nuestra mano para usar esas técnicas y encontrar algunas soluciones sustentables para hoy en día y eso nos interesa en esas residencias otras veces también tenemos situaciones en que juntamos atención entre ellos y intentamos dar nuevos inputs para ellos para crear productos nuevos para mercados también Kátia yo solo hago una pregunta muy pequeña y el carbón que está aquí está aquí dentro ¿cierto? sí ok o sea la agua entra y esto es carbón normal tipo el carbón que viene para hacer barbecue para hacer asados como nosotros decimos pero ahí está lo que es naturalmente es hecho a mano porque ellos y eso también es una cosa muy es una cosa muy especial en esta región que ellos tienen es una insula que no tiene casi nada todo que necesita estar fuera o ellos precisan hacer y en este caso nosotros intentamos pensar y encontrar soluciones exactamente con esa base imagina que necesitamos trabajar solo con las cosas con los materiales que existen aquí entonces ¿qué es posible para hacer? y ese es el gran desafío en este caso gracias Kátia yo sé que tengo mucho más para hablar mucha cosa bonita e interesante para continuar más todo 10 minutos no más fue el último pero yo creo que es dices me dices sí 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 claro entonces yo quería dar un poco una idea de esas residencias criativas digamos o esa colaboración que estamos a hacer en varios niveis con varios clientes normalmente también son instituciones oficiais y asociaciones pero además de en un origen como lo que nosotros hicimos que pensamos que es importante tener una loja online porque tantas veces en esas residencias hacemos peces moran o fican en una loja de artesania en las asociaciones o fican solo en las oficinas y tantas veces no hacen las lojas de retalho porque también el precio es siempre una cosa que es difícil o se hace para el mercado de luz cuando se hace retalho o las cosas fican solo en las oficinas de las asociaciones o las asociaciones y nosotros creamos aquí una loja online que hace solo venda directa de peces exclusivas que ya tenemos nuestro design en esta colaboración con las asociaciones pero además tenemos también peces tradicionales que encontramos por ejemplo cestería que achamos que son tan tan bellos como están y no necesitan más más design no necesitan nada nuevo la única cosa que hacemos aquí por ejemplo son las fotografías y el styling etc y ahora esta colección está a crecer y estamos a hacer mucha publicidad aquí especialmente en el norte de Europa para comenzar a vender y después de un año y medio podemos decir que está creciendo funcionando muy bien estamos muy contentos con eso y pronto es eso y necesito también decir que si quieren leer todo está una asociación sin lucrativos y queremos dar acceso y queremos también dar acceso de una manera que los precios sean accesibles para personas de clase media porque queremos que las personas usen esas peces más o menos lo que estamos a hacer la última semana hicimos una conferencia también y intentamos juntar a través del diseño esas vertentes diferentes y trabajar en varios niveles y con Joana Mariana encontramos dos personas muy sensibles y muy digamos fue un match perfecto porque nuestros proyectos son siempre tan grandes y también muchas siempre explicamos mucho y es difícil encontrar personas en la parte gráfica que conseguen mantener ese peso y esa esa complexidad y transmitirlo de una manera que todos en service y con ellos así de muchos católogos que no estaba mostrando justo Katia bueno muchas gracias una belleza el proyecto y me da justo el pie porque también conocí el proyecto de ustedes gracias a Mariana y a Joana y al estudio porque me presentaron un catálogo que es el TASA que se llamaba que es una maravilla que para mí fue como un ejemplo y bueno me diste justo el pie porque para poder introducirlas a Joana y Mariana bueno Joana Bautista Costa es de Tifoa Mariana León es de Paredes cerca de Porto son dos diseñadoras que comenzaron a trabajar en el atelier en la ciudad de Porto en 2008 y luego de la licenciatura obtenida en Caldas Reinas donde descubrieron que compartir el trabajo y el desarrollo de cuatro manos y dos cabezas tenían algo de interesante así que se unieron crearon un bellísimo estudio que tuve la oportunidad de conocer trabajan mucho la rizo la rizografía que también cuando descubrí había oído un poco muy por encima pero después también las maravillas que crean en Riz y cómo ellas transmiten el trabajo en la rizografía como algo también artesanal algo por rodillo algo que tiene como una reminiscencia en la impresión en la serigrafía también me pareció muy interesante y bueno son desde diseño de la identidad gráfica que crean para diferentes lugares hasta la editorial exposiciones cruzando las prácticas de atelier la investigación de la teoría del diseño también han participado en muestras yo tuve la oportunidad también en la galería municipal de Oporto visitar muestras donde ellas han participado como investigadoras como recopiladoras de archivo y también han generado proyectos colaborativos muy interesantes como por ejemplo con origen común que han participado así que bueno bienvenidas Joana y Mariana y les doy la palabra hola obrigada por el convite yo voy intentar hablar devagar pero si hay alguna cosa que no entendan por favor digan entonces voy partilhar el nuestro ecrán partilha entonces vamos comenzar por presentar un proyecto que Matías acabó de hablar que es el proyecto de ASA que nosotros hicimos la identidad gráfica y el diseño editorial de este libro era un proyecto comisariado por la CCDR de Algarve un proyecto de desenvolvimiento en torno de las técnicas ancestrais nosotros trabajamos todo el proyecto editorial intentando en nuestra abordaje tratar los materiales de una forma equivalente a la que era el concepto principal y las bases defendidas por el propio proyecto portanto ligado a materiales situados a la región en sí a la identidad como es que nos fizemos esto desde el punto de vista del diseño gráfico en términos editoriais utilizando material que era material de arquivo como por ejemplo nesta imagen mas también utilizando por ejemplo para identidad gráfica principal una técnica artesanal de pintura de papel como es por ejemplo el papel marmoriado otras formas que nos usamos para llevar a cabo esta abordagem a utilización y la escolha de papéis que fossem de producción mayoritariamente portuguesa tanto na capa do catálogo como también nesta sección en que usábamos fotografía de arquivo de registros com varias décadas de utilización no solo de productos pero también de recolha de materiales en el territorio de concesión etc. como por ejemplo también aquí entonces el libro tenía varias secciones y estas secciones eran también divididas y pautadas por la del papel distinto tínhamos entonces esta sección fotográfica con fotografías de Arturo Pastor tínhamos una sección ya de terreno y lo que fue siendo hecho a lo largo de este proyecto fue un proyecto que demoró cerca de un año páginas de composiciones variadas con visitas a las oficinas los espacios de trabajo los productos en sus diferentes fases de concesión y aquí un otro ejemplo también de mostrarmos como el territorio un mapa en que surgían todos los 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 proyecto esteve implementado, portanto, esto es el mapa del sur de Portugal, en esta técnica que nos desenvolvemos para dar significado también a la identidad gráfica del proyecto y que fomos pautando toda la identidad del catálogo con estas imagens gráficas. El libro tenía también una componente de investigación, portanto, era bastante complexo en términos de contenidos, los contenidos eran muy variados y fue preciso dividir editorialmente estas secciones y corresponderles una imagen propia y una adecuación en función de esta intención distinta en las varias secciones. Después tenemos un otro proyecto que también desenvolvemos. Es curioso, por acaso, o Matías de ter falado de la nuestra ligación a risografía, porque es realmente una abordaje en nuestro trabajo que surge también de esta necesidad de nosotros conseguirmos no solo proyectar o proyecto o conceber todo el proyecto de diseño, pero también tener autonomía para producir. Y es con base en esta premisa que decidimos comprar una máquina de riso y termos esa autonomía en el trabajo. Nosotros no vamos a mostrar ningún trabajo en riso. Nosotros optamos por mostrar trabajos en que el pedido que nos fue hecho son todos pedidos dentro de este ámbito de artesania. Então, apesar de nós termos essa abordagem e ser uma parte do trabajo que nós gostamos muito, nós interpretamos um pouco o convite de outra forma. Mas, em todo o caso, o facto de, não só no riso, antes do riso nós fazíamos, por exemplo, impressões em serigrafia e sempre usamos a serigrafia, mesmo o papel marmoriado que nós usamos no livro do Taza, nós usamos esse papel marmoriado porque nós o fizemos também. E, portanto, assim, pensando um bocadinho naquilo que é a nossa abordagem aos projetos, passa também um bocadinho por este lado que acaba por ser manual ou a forma como fazemos acaba por ser não tão industrial e isso vem um bocadinho também da nossa formação, da forma como nós fizemos a licenciatura e quando nos formamos também nos formamos muito dentro daquilo que são as oficinas que eram as oficinas de impressão e sempre procuramos outros modos de produzir os objetos que não os mais tradicionais ou os mais convencionais neste caso os mais convencionais que até tradicionais até são todos eles até bastante tradicionais são tão usados naquilo que tem as obrigações da rapidez da produção em série que muitas vezes os livros ou outros tipos de objetos implicam por outro lado mesmo neste catálogo por exemplo do Kutsch foi feito em offset e portanto tem essa particularidade mas nós já trazemos um bocadinho essa abordagem também no modo como muitas vezes sem pensar encaramos ou sem termos isso como objetivo final mas já está intrínseco também na nossa abordagem aos projetos acho que passa por aí aqui não temos a serigrafia mas a serigrafia esteve presente quando pensamos nesta capa pensamos nas tramas como é que as tramas como é que o objeto poderia funcionar na sobreposição das cores e não sendo feita em serigrafia o método de fazer está aqui como nós pensamos não é? exatamente a ideia minha da risografia e falar da risografia no início era justamente por isso o exemplo está ótimo eu adoro o Kushi e Daza e era isso que eu estava a pensar vocês toman metodologias que reivindicam muito o manual o artesanal mas não significa que uno tem só que trabalhar só nesse aspecto pode trabalhar com offset com outras metodologias mas sempre reivindicando e voltando a consciência original do artesanal do artesanato de mantener a peça original não tão alterada ou com colores superpostos mas não com brilhos excessivos e todas essas questões está ótimo seguirem sempre falham do Kushi que também acho que é incrível é um catalão maravilhoso então aqui temos o catal Kushi ele é o resultado também de uma residência feita em Cabo Verde no Mindelo este trabalho tinha um pedido distinto do anterior portanto aqui era um pouco uma valorização que deveria criar uma identidade mais contemporânea do próprio fazer artesanal desta região e dos artesãos e das pessoas que trabalham o artesanato nesta região e nós tínhamos também conteúdos distintos tínhamos por um lado informações pertinentes que eram um levantamento um glossário também tínhamos vistas de exposição que na verdade eram registros um pouco informais não eram fotografias de muita qualidade então nós optámos por fazer um catálogo menor dentro do catálogo maior que é esta página dupla que vemos aqui em que há um livrinho mais pequeno dentro do catálogo portanto aqui criando narrativas distintas dentro do próprio objeto com essa necessidade nós criamos uma imagética uma identidade visual mais contemporânea e nós pegamos realmente nas tramas que estavam muito presentes nos materiais trabalhados artesanalmente nesta residência e transpusemos para este tipo de composições gráficas para este suporte impresso depois aqui temos mais algumas vistas do catálogo comuns eu vou interromper Joana porque Joana é muito interessante vou falar um pouco em espanol porque o que Joana plantea na imagem anterior é muito interessante porque passa muito nos trabalhos territoriales ou comunitários que os artesanos enviam imagens ou fotografias de baixa calidad de muito baixa calidad porque os telefones sobre todo nas regiones latinoamericanas são de muito baixa definição sacam fotos muito rústicas e o que termina acontecendo é que a hora de trabalhar com o diseño gráfico ou incorporá-las a um catálogo se encontra com fotografias que não são muito manipuláveis então esta maravilha de incorporar fondos mantenendo a imagem ao tamanho que respeita a maior qualidade possível eu queria remarcar em espanol porque é uma maravilha é uma boa estratégia para para quienes trabajamos em território termina resolviendo a situação de que ou temos que mandar um fotógrafo ou é preciso enviar um profissional ao território para tirar uma foto ou podes com estes recursos conseguir resolver muito bem muito é incrível foi mesmo isso sim foi exatamente essa estratégia que nós seguimos depois nós tínhamos também imagens da própria residência do workshop das pessoas a trabalhar e portanto interessava também não só mostrar as vistas da exposição com os produtos finalizados mas também mostrar o processo e fazer isso do ponto de vista fotográfico mais uma vez com os recursos que existiam estas imagens eram um pouco melhores que as outras também o tipo de fotografia permitia fazer narrativas visuais mais ricas construir quase em alguns algumas situações a própria história da concepção não é aqui na imagem na página dupla em baixo à direita nós vemos as várias etapas da concepção da peça desde o estender o barro prensá-lo sobre as texturas vegetais depois a fase de secar e portanto interessava também ter este lado educativo quase não é não para as pessoas que participaram que conhecem mas para as pessoas que não estão dentro da não conhecem as formas de trabalhar e terem um documento onde conseguiam perceber a residência mas também como é que os objetos foram desenvolvidos depois existiam outros conteúdos nomeadamente apresentar as pessoas que fazem as coisas as pessoas que têm o conhecimento os artesãos as artesãs o ambiente também da própria residência mais informal num registro distinto criando criando a tal identidade gráfica contemporânea para valorizar de alguma forma ou criar novas imagens para este tipo de trabalho relacionando com a tal intenção que nos foi colocada de darmos uma imagem contemporânea de valor a estas práticas e depois nunca deixar de referir o ambiente o território e a cultura onde elas foram concebidas então o livro tem duas voltando aqui ele tem são dois cadernos e portanto ele pode ser lido de duas formas por isso tem duas capas é um livro que tem duas entradas pode ser lido de duas maneiras e não sei se vocês estão tentando aqui assim abrir também portanto ele é assim um triptico não é tem duas capas e nós usamos esta imagem do próprio esta ilustração das das várias ilhas de Cabo Verde que era um desenho que estava no centro onde foi feito o workshop e a residência era uma obra de alguém que frequentava o centro e que trabalhava lá e existia uma fotografia com este este registro e nós utilizámos esta imagem que nos pareceu muito adequada para também incorporar o próprio catálogo depois um outro trabalho mais recente este é o trabalho se calhar mais recente que produzcemos e que também está a ser desenvolvido com o álbico a Cati trata-se de uma encomenda do programa nacional do saber fazer e nós anteriormente começamos por fazer é um do programa nacional de saber fazer que é promovido pelo ministério da República Portuguesa da Cultura e pela direção geral das artes e inicialmente foi nos começamos por fazer identidade o logotipo portanto tínhamos que ter um logotipo para o programa e nós o programa se chamava de saber fazer e nós iniciamos o trabalho principalmente inicialmente pela identidade claro que depois mais tarde é um projeto que ao contrário dos outros é um projeto que está em andamento portanto vai-se construindo à medida que vai havendo novas necessidades e novos projetos e novas fases e nós neste momento começamos então por fazer a apresentação do programa houve uma apresentação com o site com o site que não fomos nós que desenvolvemos foi o estudo VA mas que nós também participamos na definição de algumas diretrizes e há um trabalho que também foi desenvolvido pelos fotógrafos no conhecimento do território e das várias artes que estão depois desenvolvidas no site nós fizemos uma série de portais em que os portais vão bocar muito das imagens que foram recolhidas por fotógrafos para o projeto são três fotógrafos a trabalhar para o projeto e esses três fotógrafos têm um conjunto de imagens que vem muito do território dos locais e nós das oficinas e nós trouxemos essas imagens para o projeto e fizemos um conjunto de portais em que por um lado apresentamos as várias artes e ao mesmo tempo mostramos um bocadinho também das fotografias ou dos espaços não são só como há bocado a Cátia falou não são só os objetos das mãos não são só esses ambientes mais rurais têm também situações em que por exemplo temos na latuaria os objetos já concretizados e já prontos para ver estes depois fizemos neste projeto também como eu disse é um projeto que está em andamento portanto nós ainda estamos neste momento a trabalhar nele e este é o conjunto de ilustrações que desenvolvemos para acompanhar o site portanto o site não foi desenvolvido por nós mas nós alimentamos o site com algumas imagens e este é o conjunto das imagens que vão apresentar as diversas artes portanto a lá as várias artes e as várias rotas a rota da lá a rota do barro a rota do bunho a rota do vime e mais recentemente da renda de bílculos da latuaria da latuaria até das mais antigas mas pronto são ilustrações que são feitas só não é só mas para acompanhar as diferentes rotas que o site apresenta o site está aqui está está no chat aqui tinha o link do site o site costuma estar aqui com algum protagonismo mas eu ao fazer aqui a apresentação escondemos o site era só para ter também para ficar essa referência do site para conhecerem um bocadinho melhor do projeto é um projeto que está em andamento e portanto ao contrário dos outros é um projeto com uma extensão completamente diferente não tem a componente editorial de livro não é? mas tem outros desafios que vão muito também ao encontro dos processos que falamos há pouco já vou só acrescentar aqui uma nuance sobre este projeto o nosso trabalho além do desenvolvimento da identidade visual neste caso a marca em si não é? é um projeto do Estado português e que tem uma série de condições específicas para este desenvolvimento mas o nosso papel aqui foi um papel de edição apesar de não termos um objeto editorial para produzir não é? nós não temos um livro mas o material é um projeto muito maior em termos de recursos e também de pessoas a trabalhar nele e portanto ao contrário do Putsch que nós tínhamos imagens com pouca qualidade e tivemos que inventar uma forma de as valorizar nós aqui temos fotografias com muita qualidade mas temos muitas fotografias são imagens documentais das oficinas que estão em todo o país em todo o Portugal ainda a laborar em todas as artes e ofícios ou seja latuaria todas estas que estão aqui não é? e outras que ainda estão em desenvolvimento então o nosso trabalho aqui é um trabalho de edição da fotografia portanto os fotógrafos fazem o seu registro com as indicações que são pedidas e com a sua própria visão mas nós depois temos que selecionar e tentar apresentar as diferentes artes com a mesma abordagem ou seja nós aqui temos uma primeira série de postais em que mostramos as pessoas a trabalhar por exemplo os espaços de trabalho temos outra série de imaginemos redes sociais em que apresentamos já os produtos os objetos finalizados portanto a abordagem editorial existe embora o suporte seja distinto portanto trabalhamos o requisito é outro o propósito é outro neste caso nós também temos uma componente de criação de imagens que vai além do próprio logotipo que é esta criação de uma gramática visual e aqui assim já numa perspetiva mais de ilustração feita a partir do material que recebemos mas tentando já criar ainda um terceiro momento de comunicação visual que é através deste conjunto alfabetos também materiais de artefactos técnicas e de artes aqui eu desculpa vou a Marta se consigues ajudar esta é lana não? é lalá? sim aqui temos selagem aqui temos a palma la palma perfeito este é barro barro negro perfeito esto esto não estou a perceber qual é o nome? a teoria o mesmo material que está aqui neste postal ah la lata como se fuera lata perfecto lata esta que está aqui a renda de bilhos este que seria uma tela que tem bordado como se fuera como um encaje uma renda feita manualmente nosotros le decimos randa uma randa perfeito este é aqui este é um tipo de bordado que é de fio de seda da região de Caste Ok perfeito este o pimbr e estas dos são palmas são tipos de hojas correcto? Bunho 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 genial assim interpretávamos esta é la lata que não lembrava como se dizia podem continuar podem continuar pronto este projeto só ia apresentar se tivéssemos tempo mas vou resumir muito rapidamente e trouxemos porque foi um projeto que fizemos para para uns genéricos de uma série documental chamado o povo que ainda canta foi passou na televisão portuguesa e ainda acho que é possível encontrar online e nós trouxemos só porque também foi uma abordagem um pouco semelhante a que expusemos aqui em que nós tentamos a partir da tipografia e das várias regiões do país não só regiões mas também tem a ver com os instrumentos a vila da terra o adulto são instrumentos específicos de zonas do país em que nós interpretamos essas características graficamente e visualmente a partir do lettering que criamos para cada episódio portanto havia o episódio do Mougador da zona do Mougador da Ilha da Madeira a Viola da Terra é uma Viola específica e portanto dos Açores e o adulto é uma zona daqui da Beira alta o adulto é um instrumento não é? é um instrumento sim e nós trouxemos como também uma interpretação gráfica que nós fizemos a partir das próprias características dos instrumentos e também de algumas particularidades das regiões e que trouxemos depois para os vários episódios que passaram e o outro projeto se calhar ainda há presente? Aproximadamente disse este projeto é uma serigrafia foram são serigrafias que nós criamos especificamente para acompanhar a exposição do Home Project na Bienal de 2021 e portanto os Home Project tinham uma exposição nestas medas e estas serigrafias acompanhavam a exposição estavam no espaço acompanhavam o espaço aqui a particularidade é só é só porque é que trouxemos porque estas serigrafias foram feitas a partir da terra sigilata que o Aldeacate nos fizeram chegar e nós imprimimos diretamente com a terra portanto são serigrafias que nós produzimos especificamente para a exposição a partir da terra do próprio material que depois também estavas posto na exposição e redominamente para não ocupar muito mais tempo é isto se calhar não nos muito obrigado realmente incrível muitas gracias interessante como os dois projetos se vão intercalando e se vão conversando faz uma conversa entre eles e com o território e com histórias porque cada um dos projetos tem sua história e isso que a Joana também falava do cliente que também não é o mesmo cliente quando o governo ou quando o governo está como parte da equipe ou quando é um projeto se calhar tem fotografias de diferentes qualidades ou tem texto de diferentes origens ou contextos mas mesmo assim tem diferentes perspectivas obrigado e agora vamos a passar vou apresentar a Soraya Gomes Teixeira vive e trabaja em Porto de forma independiente e no centro de rehabilitación psicosocial do hospital de Magalhães Lemus suas prácticas de projeto se basam na investigación e o estudio continuo de diferentes materias de carácter social a través de objetos e seus lados simbólicos seus trabalhos levantam perguntas e propõen posibilidades e hipótesis de relação entre a pessoa o tempo e o passado e o futuro frecuenta actualmente el doctorado el doctoramiento de investigación en arte e diseño del EINA Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona y hoy también inauguró hizo la inauguración de su libro así que estamos de fiesta así que bienvenida Soraya hola a todas Soraya habla español así que nos sí perfecto 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 es que estoy en estudio de Zana y Mariana y por eso tenemos como dos sonidos al mismo tiempo están al lado pero se escucha perfecto quieren que hable portugués o español mi español es limitado también como te sientas más como si querés practicar el español nosotros te invitamos a practicar el español así que si querés mezclar como 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 un portuguel una mistura entre portugués español argentino bueno me parece bien mezclar a ver muchas gracias por la invitación a toda la organización gracias a Zana y Mariana que me han llamado para esta charla a ver voy a compartir pantalla con vosotros creo que ya está si está pero quería quitar este este menú yo ahí no puedo ayudar porque esa extensión de Apple no la ahí está perfecto sí bueno yo tengo una selección de trabajos que que tengo desarrollado en estos últimos años algunos de los trabajos son son míos de mi trabajo independiente como habías presentado que hago y hay una segunda parte de la presentación que es sobre el trabajo que tengo desarrollado en el hospital de donde trabajo ahora que es un trabajo de verdad muy reciente no es no es muy antiguo o sea yo antes de de estar en el hospital estaba como dando clases en un Politécnico de Oporto y este año ha empezado este bueno desafío que estar en un hospital psiquiátrico en unos ateliers que 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 hacen parte del servicio de rehabilitación bueno voy a empezar con un proyecto de tengo aquí el año pero no consigo verlo por el menú por el caso del menú pero creo que es 2019 sí que que es un 2019 es un proyecto desarrollado en Azores en un festival que se llama Walking Talk Azores que tiene una una un proyecto dentro de este festival que se llama Rara que es una residencia y ahora también una tienda que trabaja con los artesanos de ahí de Azores de San Miguel de la isla y trabaja con en ese año los diseñadores invitados para trabajar ahí en esa residencia habíamos tenido que trabajar con Vime y madera de criptomeria se llama y y teníamos como dos artesanos para para trabajar o sea era un proyecto participado compartido entre los diseñadores y los artesanos y lo que he hecho antes antes de nada ha sido conversar con con los artesanos para me enterar de para que sirven sus objetos para que o sea cuál es el objetivo final de lo que hacen y lo que pasa mucho es que los objetos que hoy son desarrollados que tienen una función de muy decoración y antes tenía un otro tipo de funciones porque el contexto social era otro también entonces yo he empezado a dibujar siempre empezó por ahí y después del dibujo ha intentado que que los artesanos hicieran lo que lo que estaba en el dibujo y es siempre un ha sido creo que ha sido la primera vez que ha trabajado con artesanos y ha sido un desafío de resistencias o sea que que nosotros diseñadores tenemos como siempre un objetivo de hacer una cosa que sea innovadora y que sea nueva y que sea distinta de lo que los artesanos hacen y después de verdad es que nosotros no conocemos bien la técnica y por eso la técnica tiene limitaciones y los materiales también y por eso los proyectos al final cuando trabajamos con artesanos yo pienso que no son solo nuestros son de son de los diseñadores y los artesanos porque hay como una un como se dice compartimiento no compartir porque hay un compartir de conocimiento o sea hay un compartir exactamente perfecto y los artesanos saben toda la parte técnica y hay otra cosa aquí que me parece importante decir es que los artesanos no son bueno yo he trabajado con varios tipos de artesanos y todos son muy distintos porque no son personas de otro tiempo son personas de este tiempo y por eso tener todos las mismas características que cualquier otra persona tiene o sea hay aquí una una tentativa de de hacer algo nuevo pero no ni siempre es posible porque porque hay hay de verdad limitaciones de de las materias y de y del del conocimiento mío y y del y por eso aquí lo que ha intentado hacer con con al sido que el nombre de el artesano eras que el vime no pareciese tan pesado porque siempre lo utiliza entero y lo que decíamos aquí fue utilizar la misma técnica que siempre utiliza pero partir el vime al medio que con con un objeto que que los artesanos usan normalmente y intentar que los estos adquirir en una una transparencia mayor o sea que fueran más leves en termos visuales y y menos pesados no se dice pesados en español creo se dice otra cosa si no se dice pesado o por lo menos en si cuando algo es pesado liviano está perfecto bueno y habemos tentado tentado hacer esto de de aliviar un poco el cesto común que que siempre hacen y siguiendo haciendo siestos pero que que fuera un poco más leves y ya y habemos tentado también que los acabamientos que siempre hacen una trenza para terminar por lo menos ahí en los azores habemos intentado que no terminaran así que terminaran con el propio vime e embutido para adentro o sea cómo se consigue ver en la imagen yo no sé es que no puedo no puedo apuntar pero en estas en estos vimes verticales los termina poniendo para adentro y así no necesita que ponan una una trenza por arriba vale se enteran de qué se decir o no si si no se entiende perfecto bueno bueno esta es una imagen de mí con al sidio hablando sobre sobre los cestos y se consiguen ver esta es una de las primeras experiencias que habíamos hecho y aquí no teníamos los vimes cortados al medio o sea los vimes estaban más grosos y después cuando los cortamos se quedan más finitos y tenían un molde para para que consigan moldar los cestos con este formato cuando o sea cuando ha hablado con con al sidio sobre su práctica y sobre lo que lo que hace después también ha ido buscar un poco en la biblioteca de ahí sobre sobre los cestos de San Miguel para que eran utilizados y hay una serie de documentos que dicen que antes los cestos eran utilizados como packaging o sea para transportar cosas para poner cosas para guardar cosas nomeadamente alimentares o sea alimentos que eran guardados ahí hoy no tenemos esa necesidad pero tenemos otras y se siguen haciéndose estos es porque hay alguna necesidad de tenermos estos y por eso o sea yo intenté con Alcidio solo hacer una pensar un poco como utilizar el Vime también para que pueda gastar menos Vime y utilizar o sea y si gasta menos puede hacer más cosas y no ha salido de la tipología común que Alcidio trabaja se ven que Alcidio hace muchas cosas no solo estos pero lo que es especialista en cestaría esto es en el mismo festival en el acentor de azores pero con madera de criptomeria que es una madera que hay que no es de azores pero ahora es es una madera nipónica que ha ido para azores por la historia y entonces este señor que con quien trabajábamos era no era carpintero ni mestre de la verdad hacía esto porque tenía tiempo libre porque su profesión era de matadoro era o sea trabajaba en un matadoro antes matadero perdón trabajaba en un matadero antes y después cuando se ha reformado jubilado ha empezado a trabajar con madera y hacer unas cosas que le gustaban mucho que eran unas casitas y bonequitos para 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 niños y y toque lo llamaba todos los años y lo llama para que trabaje con los diseñadores y hagan las piezas con los diseñadores pues bueno yo tenté hacer algo con él y hicimos unos tabuleros porque él también el señor Horacio se llama y quería hacer algo que fuera funcional y él y yo bueno vamos a intentar entonces hacer algo funcional y hicimos una serie de tabuleros que simplemente tiene un golpe para poner el dedo y bueno dibuja un poco el gesto de pegar en un tabulero pero es un tabulero muy sencillo y la dificultad aquí era que teníamos pocas herramientas para hacer una cosa muy certita pero con mucha calma habíamos conseguido hacer los tabuleros y las piezas funcionales que el señor Horacio también quería tener y ha sido un proyecto bueno un trabajo también muy participado muy hablado entre nosotros dos aquí voy a hablar de otro tipo de material que posiblemente no es tan entendido no lo sé como un material artesanal porque hay una industria muy grande de vidrio en Portugal pero sigue habiendo muchas personas individuales a trabajar este tipo de material y las empresas muy grandes siguen necesitando de estas personas porque muchas veces lo que pasa en la industria del vidrio es que hay cosas que la industria no consegue contestar o sea porque son cosas muy minuciosas o son cosas que tiene que tener molde y hacer un molde para vidrio es muy caro y entonces hay personas que trabajan en sus propias oficinas en Marinha Grande que es una ciudad del centro de Portugal eso se pasa mucho y también aquí en Norte en San Juan de Madeira se llama también lo pasa lo mismo y por eso trouxe este trabajo que es un ejercicio que he hecho ahí en Sencal que es un centro de formación para la industria vidrera que hay muchos diseñadores a hacer experimentos con vidrio porque trabajar vidrio no es fácil en términos de acceso y por eso este centro de formación es muy buscado por todos nosotros para tenemos una experiencia con este material y con este tipo de tecnología y lo que he hecho ha sido contentores no sé si se dice en español pero unas se entiende unos contentores unas arras que lo que había aquí explorado ha sido la forma como pego en el contentor y este este he hecho con una técnica de video soprado con cana y no tiene tiene una un molde pero un molde muy sencillo de verdad y se reparamos todas las piezas que son cuatro son todas muy distintas porque no es posible controlar todo porque es hecho de una forma muy artesanal y esta técnica existe desde siempre y sigue existiendo por esto que vos había dicho y son estas cuatro aquí había aumentado para yo pensaba no lo sabía que yo pensaba que iba a estar más estudiantes creo que son algunos y iba solo dar una indicación de que fotografar vidrio es muy difícil y por y la mejor manera que me habían dicho el fotógrafo con quien he hecho estas fotografías es que el mejor sitio es la playa y pues fuimos a la playa a fotografar vidrio y se 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 da en cuenta en el fondo de la jarra que se llama hielo en es un termo de la gira de los vidreros que se llama hielo ahí abajo conseguimos ver la playa del fondo y por eso fotografar vidrio puede ser divertido o sea no tiene que ser una dolor de cabeza no tiene que ser dentro de un estudio y puede ser en una playa y por eso he aumentado esta imagen para decir esto y decir dar una indicación de que es fácil no es difícil basta tener una cámara y estar en la playa con un vidrio aquí ha traído otro otro material que es la piedra que es una también tiene una gran industria en torno de la piedra en Portugal pero también hay una crisis muy grande en la piedra que es la cantidad de piedra que se queda en el escombro que se llama escombrera o sea de 100% de extracción de piedra se sienta es escombrera o sea 60% de piedra es para nada no sirve para nada porque la industria no la absorbe porque no o porque no es una tendencia porque tiene rayitas a más porque no es muy blanca o porque en ese año no se utiliza tanta piedra yo que sé rosa o porque los rayos o las rayas pueden como se dice destruir no es destruir pero sí es destruir hay otra palabra mejor pero ahora no me acuerdo pueden destruir las máquinas de la industria y lo que pasa con la industria de la pedra es que está mucho al servicio de la arquitectura y de la construcción y se ha perdido mucho la dimensión pequeña de hacer objetos pequeños con piedra y este proyecto que vos voy a presentar es un proyecto que ha sido encomendado por la CIMAGRA que es la asociación de recursos minerales de Portugal que ha invitado unos diez diseñadores creo no me acuerdo bien pero algunos diseñadores a pensar un poco sobre la piedra que está en la escombrera y hacemos algo con este tipo de piedra y bueno no estoy a conseguir pasar yo bueno he ido a hacer una pesquisa un poco atrás en el tiempo sobre la utilidad de la piedra y lo que lo que ha propuesto ha sido un conjunto de objetos muy pequeños y por eso también hay llamado de este proyecto de retorno porque es un poco devolver la dimensión a la piedra o sea no tiene que ser la piedra no tiene que ser solo utilizada para cosas muy grandes y puede ser utilizada para cosas más pequeñas y ahí hay como existe en la industria del vidrio que hay muchas personas hombres y mujeres a trabajar en torno del vidrio individualmente y de forma independiente también existe lo mismo se pasa en la pedra o sea hay muchos pequeños negocios pequeñas oficinas que tiene este oficio de trabajar este tipo de material y que muchas veces encontramos en estas personas capacidades y competencias casi escultóricas en este ejercicio específicamente de estos objetos el señor que ha hecho que ha no sé si construido como producido este es cuatro objetos como no hay máquinas para dimensiones tan pequeñas tan pequeñas él ha construido una piecita para conseguir hacer estas rayas tan pequeñas en este en este tipo de en este en estos objetos o sea aquí en este proyecto ha sido posible pensar un poco sobre la dimension que hoy es trabajar en la piedra y la dimensión en que se puede también trabajar y claro que esto no va a solucionar toda la piedra que está en la escombrera pero ha sido un contributo yo sé que poco pequeño pero yo creo que pensar un poco sobre la dimensión o sea como hoy se trabaja la piedra como hoy se interpreta que se puede trabajar la piedra puede ser un principio para empezar a cambiar algunas cosas aquí claro que sabemos que muchas cosas de estas industrias como es el caso del vidrio y de la piedra están muy subjugadas a grandes intereses económicos de empresas muy grandes pero pero ha sido un proyecto para pensar sobre eso también lo que a mí me parece destacable porque nombrás que es algo pequeño pero sin embargo me parece una contribución enorme porque no deja de reivindicar la utilización de algo que es desperdicio que es basura que es un residuo un remanente que queda ahí a la espera de que el tiempo lo lo tape vos utilizaste tu tiempo y los recursos para también darle una nueva reivindicación al objeto o sea reivindicar la utilización del desperdicio si 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 ha sido un poco por ahí o sea empieza por ahí porque la preocupación de Asimagra cuando ha hablado con los diseñadores era un poco esa de cómo 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 podemos cómo podemos pensar sobre esta cantidad de piedras que es desperdizada y que ellos propios no no conseguen regulamentar la utilización de de la piedra pero hay a cuestiones que no pasan por los diseñadores o sea hay cosas que nosotros no tenemos como o sea podemos proponer cosas pero después hay otra hay hay un conjunto de 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 cosas que no dependen de nosotros que son cosas de contexto social político yo que sé un montón de cosas estas personas que estamos a ver aquí son las personas con quien habíamos trabajado desde las personas que que estaban en la pedrera que cuando vimos una pedrera por ejemplo pensamos que trabajan ahí un montón de gente y trabajan como cuatro personas a traer piedra y en las pequeñas oficinas trabajan como uno o dos personas sobre con piedra aquí volvemos al vidrio y al senkal porque todos los años tengo ido a senkal a hacer algunos experimentos y aquí salimos un poco de objetos de utilidad que cuando lo miramos lo entendemos pronto aquí no aquí es un objeto que no tiene una utilidad común y aquí lo que he intentado hacer era una exploración de 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 como vidrio es un material que puede propagar el sonido porque cuando hablamos para dentro de una cosa con vidrio él propaga y por veces si el vidrio no está como calibrado distorce y y puede hacer unos efectos sonoros muy muy graciosos y ha hecho esta esta pieza que se llama no consigo ver ya no me acuerdo pero creo que es para conversar y para y otra cosa para 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 2022 para falta falta hay una palabra falta una palabra y tiene un vídeo que no sé si consiguen escuchar bueno esta es mi compañera de piso que es jomena ay perdón es que no consigo pasar sin el vídeo aquí y ha testado esta pieza con con ella y ella hablaba muy bajo pero el vídeo ampliaba un montón y por eso ha sido muy gracioso trabajar o sea ha sido interesante pegar en este material e intentar trabajar este estas características que él tiene y que muchas veces no es no es muy explorado o sea porque siempre que se piensa en vidrio y como hay una industria muy fuerte de vidrio siempre se ven cosas muy decorativas utilitarias y tal y hay otras características que están como ocultas ahí y por eso ha intentado hacer esto este es Arlindo que es el mestre vidrero que toda la gente que va a Sencal trabaja con él y trabaja en una empresa o sea estas cosas que voy a contar de la industria de vidrio muchas veces son relatos de Arlindo que trabaja en una empresa muy grande que es Vista Vera que tiene marcas como Vista Leg que son marcas muy conocidas aquí en Portugal y me dice que hay cosas que no se hacen ahí o sea hay cosas que se venden como Vista Leg y que no se hacen en la fábrica de Vista Leg que se hacen en fábricas de Garazen como le llama Arlindo o sea que son fábricas en el fondo de una casa de una persona que se hacen ahí como los acabamentos como lapidaciones que la mayoría son hechas por mujeres y Arlindo nos debita estas cosas y es como muy encantador porque por detrás de una grande marca después existe pequeños oficios que están como olvidados que no olvidados pero están ocultos que no se hablan y hay cosas que van para allá de las marcas y de las empresas este este es un proyecto que he hecho en Algar con fita de palma y es un proyecto entre dos dos una marca y una institución que es Vícara que es una marca una editora de objetos de Caldas de Jaiña y L'Olé Creativo que es una institución de L'Olé en la ciudad de Algar y ahí trabajan mucha gente trabaja con fita de palma y aquí ha encontrado o sea artesanas muy distintas de lo que había encontrado por ejemplo en Azores y aquí ha aprendido unas cosas sobre los artesanos que en Azores no tuve tanto contacto o sea porque por ejemplo Alcido que trabajaba con Vime eras más como se dice se 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 sentía más como un operario del Vime que un artesano en cuanto que mientras que en L'Olé las artesanas se sentían más artesanos o sea se sentían como mujeres que trabajaban la técnica pero para sus cosas para las cosas que pensaban para las cosas que idealizaban o sea de repente llega una diseñadora que quiere hacer una cosa pero no es de ella ha sido como un proceso de resistencia también de Milla y de Sonia en este caso y por eso el proyecto que ha llevado ha cambiado totalmente y después en diálogo con Sonia que es la artesana habíamos llegado a la conclusión que la técnica de palma de impreita se llama es una técnica que que tiene limitaciones en el sentido que se hace así hace mucho tiempo porque es la forma que funciona mejor o sea ya se han testado un montón de cosas y por eso no hay por qué testar mucho más a no ser conversar con Sonia y intentar hacer algo con que Sonia ya sabe hacer muy bien y por eso lo que ha intentado pegar en objetos muy comunos que es este es un abanico y y aquí y normalmente los abanicos que se hacen con pita de palma por lo menos ahí es para abanar los churrascos ¿seís? Sí el asado decimos en Argentina más aquí ha quitado el palo y ha un agujerito para poner el dedo y para abanarnos a nosotros y y bueno ha sido ha sido eso que que he hecho con Sonia o sea es hace igual lo que sabe y hace muy bien y por eso no no había por qué cambiar eso y este es un dibujo y después habíamos también intentado hacer unas bolsas con el mismo método o sea dejar un agujero para poner la mano y y aquí hicimos un agujero aquí no se ve bien pero un por arriba y otro o sea la la bolsa se queda una en la vertical y otra en la horizontal y ha sido un poco esto que que habíamos trabajado o sea en en la discusión habíamos entendido que bueno es que si esto se hace así hace tanto tiempo es porque es la forma más eficaz para hacer y lo que pasa es que la vida de Sonia es es del artesano o sea no hace la artesanía en los tiempos libres no es su vida es su profisión y por eso tiene que su tiempo está contado y por eso cuántos más objetos sencillos poder hacer mejor porque hace más porque vende más porque tiene más sustento y todo eso creo que son preocupaciones que debemos tener también con este ejercicio de diálogo entre diseño y artesanía aquí pasamos para una segunda parte que es el el trabajo que que estoy a desarrollar con con el hospital bueno voy a explicar muy rápidamente lo que es el servicio el servicio o sea existe un hospital psiquiátrico con personas que tienen una enfermedad mental muy grave y que están ahí y que los ateliers terapéuticos son su ocupación y son su rehabilitación o sea hacen parte del plano del plano de rehabilitación para que un día puedan salir del hospital para que un día puedan quedar en casa y hacer sus propias cosas porque es muy difícil alguien con una enfermedad mental como esquizofrenia u otro tipo grave cuando estamos a hablar de situaciones graves tener un empleo y por eso aquí lo que intentamos hacer es capacitar las personas con algunas algunas cosas algunas herramientas para que cuando salen o paran en sus fines cuando nos tomen al hospital que hagan alguna cosa con su tiempo y por eso habemos empezado a trabajar con Burel y después de este es un hospital público y como cualquier hospital público en Portugal tiene muchas dificultades de tener material o sea si hay dificultades para cosas que se consideran mayores imaginen inatelías terapéuticos que mucha la gente no lo entiende para qué sirven entonces lo que ha intentado hacer en el primero proyecto que hago aquí es intentar establecer una relación con fuera con una empresa que es Burel que hace un tipo de tejido que es bueno no sé cómo se dice en español fazenda pero es en un tejido muy muy grosso que se utilizaba en ropas de pastoricia y y nos han dado desperdicio porque tiene mucho y ahí trabajamos desperdicio hicimos unas unas unsteares de bueno muy muy sencillos y habemos empezado a trabajar en tapecería con hombres y mujeres o sea toda la gente hace tapecería ahora en la telilla de materiales del hospital y con bocaditos de Burel y aquí dentro de del hospital del servicio se empieza a hacer una casi línea de producción porque hay gente que no le apetece hacer tejer y por eso prefiere cortar los bocaditos de Burel o sea y después hay personas que la enfermedad no le permite hacer determinados movimientos ya porque hay una degradación y tal y entonces pero hay trabajo para toda la gente y lo que lo que queremos hacer al final intentar intentar no Burel va a incluir estos trabajos dentro de su marca porque de verdad que nos están doando el material y nosotros trabajando con la donación que nos están haciendo y al mismo tiempo a recuperar gente porque lo que pasa es cuando las personas están ahí en el hospital y con los años que pasan con la enfermedad van perdiendo alguna destreza física o sea no es solo un problema intelectual bueno no es un problema intelectual pero no pierden solo capacidades intelectuales perden también muchas cosas físicas y estos trabajos de manualidad son muy importantes para treinar algunas de esas cosas este es un resultado es una tapecería y esta grande es un conjunto de muchas tapecerías pequeñas hechas en teares más pequeños esta es una experiencia que tenemos un señor que está ahí y que le gusta hacer este no lo sé esto no tiene un nombre pero como unos laberintos le gusta hacer estas formas y hace muchas y ocupa su tiempo así y muchas veces aquí no tiene foto pero intenta hacer imágenes como caras máscaras con este con este tipo de técnica que ha sido una técnica que ha inventado ahí y por último voy a solo mostrar un más reciente que estamos una vez más como no tenemos muchos materiales bueno hicimos unas caminadas y fuimos a coger palma no palma yesta no sé si existe en argentina pero aquí se llama yesta o mayos y es tipo un arbusto o no es un arbusto sí 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 y habemos intentado hacer algo con esto empezamos por cortamos cosemos en una una cuela en un telar esto no ese es un telar pero antes tenemos que poner en agua y coser y como se cocinar cocinar para que quede más blando el para que sea blanda para quitar todos los vijitos que pueden quedar ahí y después habemos construido también otros telares para 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 hacer también tapecería con esto y bueno estamos haciendo una estamos haciendo esta ¿cómo se dice? está escrito ¿cómo dice? esteira una esteira sí esto está son telas pequeños pero cuando se juntan se va a quedar una cosa grande como un patchwork sí un poco y aquí tiene barro vermelho rojo que es un que nosotros ahí en el hospital también tenemos una oficina de cerámica y por eso trabajamos muchas veces en conjunto y bueno es esto o sea las personas que tiene este tipo de enfermedades pueden tener un contributo en la preservación de algunas técnicas que que están caliendo en desuso sedil no lo sé si están en sino pero yo creo que puede ser un trabajo muy interesante a desarrollar y a pensar y analizar también muchas gracias bueno muchísimas gracias Soler una maravilla yo sé que es muy tarde en Portugal acá se están también aproximando la noche pero no sé si quieren si quisieran hacer alguna intervención o algunas cuestiones preguntas muy rápido y simple vamos a ver yo entre tanto nada más voy a indicar o que quería consultar quería hacer más unas preguntas a Katy sobre la cuestión del stock como que o stock a Katia dijo que no no hay stock no tiene tipo una producción grande y guarda la producción y comenzar a vender pero como se consigue hacer la venta del producto y el cliente como hablar con el cliente para que el cliente quiera esperando el producto y no tenga ansiedad de tener el producto ya de tener luego de la compra en tres minutos el producto en la puerta es otro mercado las personas que vienen a comprar tantas veces ya tienen está escrito para encomienda y están super fácil a perceber que precisan esperar para tres cuatro semanas es una cosa muy parece que pensamos mucho como vamos hacer eso y ahora una cadera que viene de Açores y si no no tenemos y alguien que cuatro y necesita esperar pero es una cosa que las personas pagan antes por ejemplo ahora tuvimos una encomienda primera vez de Slováquia yo no conocí ella no conocí nada ella pagó dos caderas fue una cadera solo y no te questionar que ya esta espera de cinco semanas esta toda en buena y una cosa yo creo que el consumidor en un momento cuando escolhe comprar en Etsy o una cosa más pequeña que ya hace una escolha consciente sobre una cosa feita artesanalmente yo creo que las personas ya saben las cualidades y del slow del vagar de esa abordaje pero después claramente tenemos otros productos más pequeños que tenemos siempre en stock algunos pero normalmente cuando hay esa espera nadie reclama y la cuestión de como es que en la comunidad consiguen hablar a reversión o producto nuevo sobre una cuestión que ya es antiga la cuestión del antiguo como por ejemplo el papagaio si la comunidad acepta esa nueva versión o por momentos tiene resistencia de no experimentar o de achar no mucho no sé como la experiencia que tienes con esas situaciones sí como Soraya también dijo cada artesan es diferente y en el momento cuando se aproxima cuando empieza ese diálogo esa colaboración nosotros necesitamos escuchar muy bien y de vez en cuando hacemos testes cuando algunos es posible hacer cosas nuevas otros son mucho más resistentes y quieren solo repetir lo que ellos hicieron siempre y después es una escolha como siempre de facto todos nuestros proyectos que yo creo que es común en todo lado es comunicación y con algunos funciona bien y se da un avance y se puede crear algo nuevo y con otros necesitamos respetar también que el flow no está ahí y después otras cosas entonces es una pero claro ya tuvimos situaciones como Soraya también explica en que los procesos de repente se viran y el resultado es un otro que estaba pensado en el inicio o no avanzamos hacemos otras cosas depende mucho de las personalidades si hacemos un clic o no y dali se avanza con vías diferentes eso también como desculpa desculpa no no que a Soraya también habló de eso de como un proyecto diseñado en una folia o una idea del designer puede no siempre no momento de partilhar o de conversa con artesan para terminar de 100% la idea que tiene que yo creo más interesante pero esta para nosotros es la manera errada para entrar en este proceso porque esto significa que estás a quebrar la entre mal y cabeza y los artesanos ya tienen un proyecto ya tienen mal y cabeza y esto está interligado y nosotros nunca queramos estar en esta posición que nos traemos la inovación la inovación no es estamos dando una continuidad y damos solo un paso adelante pero siempre comenzamos con conocimiento y la técnica y del proyecto de artesan entonces casi siempre 80% especialmente en los primeros momentos de una colaboración nuevo nunca vamos la con una cosa feita nosotros hacemos el diseño o prototipación siempre en conjunto con la oficina es muy importante esa parte de nosotros porque solo así y pues esa autoria de dos peces claramente es siempre en formular formular en español no en portugués ahí actúa Marta bueno nosotros como comentó Mati en principio el workshop este empezó la semana pasada y se abrió con una charla de Andrei Fernández que ella comentaba un poco el tema de la artesanía y cómo esa artesanía después fue mutando como por decirlo de una manera a objeto de arte mi pregunta era que no sé si lo dijo en un momento no lo entendí si estos objetos estas artesanías que salen del proyecto de origen común son solo artesanías que van a una venta o también son expuestas en las bienales o participan en otro círculo más del arte no sé si me explico la pregunta si hazme la traducción si as peces que están a venda en la loja online son más peces utilitarias para uso día a día o también hay la cuestión de serem expostas por ejemplo en bienais de arte o algún tipo de exposições no tenemos un producto que es solo decorativa que son máscaras es la única cosa todo resto tiene una funcionalidad para el día a día es esencial para eso sí Óptimo Sole ¿hay alguien que levantó la mano? Sí yo la levanté bueno quiero agradecerles yo estoy maravillada realmente con lo que han expuesto y hemos entendido bastante las conversaciones yo quería hacerle una pregunta un poco general sobre todo para Katy y para Soraya que lo han mostrado porque un poco también tiene que ver lo que estamos trabajando en el workshop cómo es un poco el traspaso de estas primeras exploraciones y en relación también a las pesquisas que hacen y después esa pequeña escala de producción que tienen porque nosotros en el workshop también estamos haciendo exploraciones muy iniciales pero que tienen que ver más con lo artesanal con la elaboración de un solo producto y tratar de ver cómo eso puede tener alguna escala de reproductibilidad en algún punto sin que pierda el valor como práctica artesanal y les dejo las traducciones a ustedes Soraya conseguiste percibir o Marta Sí tiene a ver con la cuestión de escalar un negocio en sí de alguna forma porque hablamos de producción muy pequeña de pequeña escala con los artesanos y también cómo podemos pasar por una escala mayor de aumentar el volumen de negocio de alguna forma esa cuestión perdón hago un paréntesis pero no la escalabilidad o la reproductibilidad en términos de la producción sino cómo se puede escalar sin que pierda la interacción artesanal y esa relación sin perder la essencia de alguna forma de lo que es la producción artesanal poder esa escala estoy a pensar porque yo creo bueno yo yo no yo no tengo esa experiencia de trabajo tal vez Katy tenga más porque porque hay una tienda porque hay un tipo hay viviendas y yo no tengo una marca o sea yo diseño cosas y trabajo con los artesanos pero lo que se produce no depende de mí y depende de marcas y esto todo son cosas que a mí me hacen mucha confusión porque de repente por ejemplo el abanico que ha dibujado que ha desarrollado con el artesano es una cosa que se podría comprar muy barata pero de repente hay aquí cosas que como se dice layers que el artista no tiene que ganar el diseñador también la marca también o sea un montón de cosas que de repente limitan muchas cosas pero sí pero yo contengo o sea yo mi experiencia no es de mercado o sea yo no entiendo mucho sobre eso de verdad yo creo que lo que sé y y de experiencias de amigos que que son diseñadores y también makers es que cuando intentan aumentar la escala para para vender más o sea para tener más producción tiene que cambiar también los los proyectos los objetos o sea los objetos pueden perder alguna información en el caso por ejemplo de fita de palma y de la impreita la impreita es una técnica que me parece a mí muy para quien no entiende nada de mercado como yo o sea me parece a mí una técnica muy rentable porque se puede hacer una trenza muy extensa y después se puede hacer un objeto más grande un objeto más pequeño claro que un objeto más grande es más te lleva más tiempo un objeto más pequeño menos pero es una es una técnica que tiene una metodología que te permite que produzas con poco tiempo o sea ahí puedes aumentar la escala pero yo creo que depende mucho de trabajo de artesano de no lo sé yo no tengo una respuesta encerrada para darte sobre eso o sea es una cosa que yo creo que es muy pertinente lo que has preguntado y por eso estaba pensando y estoy a pensar en cuanto estoy a decir esto y no no sé no tengo una respuesta segura para darte sí y de mi lado puedo decir que es difícil nosotros siempre miramos con un mirada industrial esa técnica y esa producción yo creo que eso es errado es un mercado diferente es un ritmo diferente y una escala diferente cuando final son cosas distintas y solo si ves con y por eso por ejemplo estamos muy hablando sobre resiliencia sustentabilidad otros valores que son ligados a esa producción que hacen un shift una mudanza a olhar para ese sector diferente y por eso por ejemplo nos escolhemos para hacer para esas peces feitas completamente manual solo a venda direta porque en un momento cuando se entra en un sistema de revenda marcas etc estamos a entrar en un patamar que es muy difícil estamos a concorrer con una escala industrial y allí ya corre mal no hay que necesitamos de una mudanza de paradigma también para nosotros como consumidor y produtor son mercados diferentes por final y allí es mucho más fácil pensar en esto perfecto hay alguna pregunta alguna más si no bueno yo una última espera ah dale vale si 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 Soraya mencionaba esto de que las técnicas por su antigüedad por el tiempo de los saberes produciendo estas técnicas estaban perfeccionadas ya habían hallado su mejor manera de ser a nosotros este workshop nos encuentra queriendo experimentar con técnicas ancestrales en tiempos muy breves y me preguntaba prácticamente en el tiempo que a ustedes desde el diseño les ha llevado a aprender o acercarse a conocer la técnica en su capacidad estructural morfológica o simbólica tanto para el diseño o la difusión de esto Marta ¿tú consigues? pienso que entendí con gestión de aprendizaje de las técnicas ¿cómo podemos hacer esta divulgação y difusión de información de las técnicas? Entendí bien y también la producción a corto plazo ¿no? planteabas eso yo entiendo que nosotros esto es una cosa complicada la cuestión de transmisión de conocimiento y las técnicas en sí porque al menos en Portugal no sé como es en Argentina tenemos normalmente la población más envelhecida que está en contacto con las técnicas y es que tiene el conocimiento y después es esta cuestión de transmisión de conocimiento para las nuevas geraciones de las técnicas de la forma de hacer determinada técnica de artesanato y pienso que era un bocadín por ahí la pregunta un poco por ahí ¿no? la técnica como hacer la transmisión de conocimiento y todo ¿sí? el tiempo que les tomó acercarse a estas técnicas para poder producir con ellas una pieza una pieza un objeto ¿no? eso es súper difícil claro pero también yo creo que nosotros hablamos mucho sobre eso y con instituciones con atención con escuelas yo creo que el tiempo es crucial claro pero depende también de profundidad con que tú quieres aprender estas técnicas yo creo importante y es válido hacer esta transmisión en varios niveles como si fuera en tres horas para tener una primera ligación a estas técnicas porque en las escuelas ya no hacemos eso no sé como es en Argentina pero aquí por ejemplo en Portugal dentro del sector se habla mucho 40 años atrás se hacía todavía trabajos manuais en la escuela ahora ya no hay nada espero que vaya porque hace falta porque también no solo para los deficientes mentales también para nosotros es una aprendizaje en cognitivo muy importante en nuestro crecimiento y yo creo importante que en todos los niveles en todas las duraciones necesitamos tener contacto con estas técnicas pero claramente si tú quieres la transmisión de conocimiento profundo y casi profesional se necesita más necesarios son es claro como aprender una técnica cualquier pero creo importante que cada contacto es válido pero también como 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 criativo es una responsabilidad enorme cuando se entra solo por un curto plazo y entra en esta ligación se crean tantas veces expectativas 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 que son muy difíciles y muy fácilmente torna frustraciones porque se entra con entusiasmo y se tira después de tres o cuatro semanas y todo volta atrás y para hacer una cosa que está basada en una técnica tradicional se necesita mucho conocimiento y escuchar muy bien lo que estos artesanos y cultura material ya traen es muy fácil para ir con una idea fixa y decir hazme eso pero después no queda nada y también son responsabilidades y posiciones diferentes de como en cuanto creativo lo que tú quieres hacer quieres solo aprender tú o quieres también tener esa ligación ese diálogo con la persona que está a crear y esas son vías diferentes no sé si es claro pero hay una pregunta más si no vamos terminando por el tiempo yo solo quiero una última pregunta para Mariana y Joana muy rápida yo estaba pensando cuando hablaban del proceso de diseñar de pensar las publicaciones la estructura las imágenes si en alguno de los procesos ustedes involucran los artesanos o sea si hacen entrevistas si si falan con ellos si no falan se calhar solo tienen información como general del espacio de la ciudad o se calhar HDA convida para vocês ir al espacio donde trabajan con artesanos para conseguir partilhar momentos como o proceso creativo con la parte de gráfica que no tiene contacto con artesanos pero se transmite de un modo o ideal es que esto aconte y nos gustamos que esto aconte porque hay muchas cosas que pas y que nos conocemos quien faz no solo los artesanos pero incluso el proceso de impresión en una gráfica también es importante mandar imprimir el libro que está feito es importante conocer las personas que hacen las cosas no siempre es posible por ejemplo no Tasa fue un proceso totalmente así nosotros estivemos durante unas semanas estivemos en un algarve estivemos conocemos cuatro algunos artesanos almoçamos con ellas y no me me lembro de las fantasas conocemos as personas y eso es ótimo no 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 for así muy mejor y el Tasa fue así fue un proyecto totalmente así solo que ni siempre es posible por ejemplo el Kuchi no fomos a cabo ver y también creo que es posible porque el ejercicio puede ser hecho de otra forma no no es la cosa pero también guste de ese proceso de termos compreendido sin estarmos dentro a veces también ayuda a eso creo que las cosas a veces algún distanciamiento puede ayudar también a comprender a no estarmos tan dentro del proceso entonces tenemos ambas las situaciones nos gustamos siempre de ir a los sitios pero también acontece a veces no tenemos esta posibilidad y hasta después el proceso también no ocurre mal para nada una maravilla han hecho pronto muchas gracias Katy y también para el álvio nuestros saludos a Joana Mariana también mucho gracias Soraya Marta también por partilhar el tiempo por estar hasta tan tarde casi las 2 de la mañana en Portugal y gracias por la partilha del conocimiento y de las experiencias que al fin estamos en Argentina a otra a otra parte del mundo estudando y partilhando saberes con povos ancestrais povos indígenas con temáticas muy parecidas con técnicas muy parecidas y partilhamos experiencias que nos unen transoceánicos pronto obrigado y hasta pronto en algún momento gracias 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 chau 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 chau